Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. Hoy vamos a hablar de un sueño que puede ser muy esperanzador. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con un perro blanco? Soñar con un perro blanco se asocia con la lealtad, la amistad, la protección, la guía y la pureza. ¿Es una señal de que te espera un buen amigo? ¿O es una señal de que necesitas protección? Vamos a responder a estas preguntas. En la naturaleza los perros blancos son animales leales y protectores. Son compañeros fieles que están siempre dispuestos a ayudar. Este simbolismo también se refleja en el mundo de los sueños. Soñar con un perro blanco representa a un amigo leal y protector. Puede ser una señal de que tienes a alguien en tu vida que te ama y te apoya. Por ejemplo, si tienes un amigo fiel, soñar con un perro blanco puede ser una forma de expresar tu gratitud por su amistad. El perro blanco en tu sueño también puede representar una guía o protección. Puede ser una señal de que necesitas ayuda o apoyo para superar un desafío. Por ejemplo, si estás pasando por un momento difícil, soñar con un perro blanco puede ser una señal de que encontrarás la ayuda que necesitas. Así que suscríbete. El significado de soñar con un perro blanco es altamente personal y depende de ti interpretar su significado verdadero en función de tu propia vida y tus experiencias. Si has tenido este sueño, tómate tu tiempo para reflexionar. ¿Cómo te sientes en el sueño? ¿Cómo es el perro? ¿Qué hace el perro blanco en el sueño? Al hacerlo, podrás obtener una comprensión más profunda del significado de tu sueño y de cómo puede ayudarte a crecer y a aprender. Y ahí lo tenéis, soñadores y soñadoras. Soñar con un perro blanco es una señal de que estamos experimentando algún tipo de lealtad, amistad, protección, guía o pureza. Si quieres saber más sobre el misterioso mundo de los sueños, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima y que la lealtad, la amistad, la protección, la guía y la pureza se acompañen por siempre.